¡A la rorra, niño! ¡A la rorra, duérmete bien mío, duérmete mi amor, duérmete bien mío, duérmete mi amor! Desnudo entre pajas, dormidito está, ¿quién creó las estrellas? Y a sus pies están, ¿quién creó las estrellas? ¡A la rorra, niño! ¡A la rorra, duérmete bien mío! Duérmete mi amor, duérmete bien mío, duérmete mi amor. En lecho de pajas, heladito está, llorando de frío, ¡qué frío tendrá! ¡A la rorra, niño! ¡A la rorra, duérmete bien mío! Duérmete mi amor, duérmete bien mío, duérmete mi amor.